Bienvenidos a nuestra muestra anual. Con alta convocatoria, abierta a la comunidad en general, así que contentos por esta noche que el clima también nos acompaña. Mostramos la producción de los alumnos durante el transcurso de todo el año, así que como siempre participamos ayudándolos a ustedes, están los chicos participando con sus chalecos correspondientes. Tenemos los chicos de Administración de Empresas, Gastronomía e Industria Alvestir. Bueno, les toca representar el once por todos, ayudar a ser bien. Sí, se va a ayudar siempre a ser bien. ¿Aquí realizaron la confección de los chalecos? Sí, acá. Muy bien. Y bueno, chicos, ¿qué especialidad están siguiendo ustedes? ¿Qué taller realizan? Estamos haciendo Administración de Empresas. Muy bien. ¿Están contentos con participar de esta muestra anual? Sí, obvio, me gusta. Sí, siempre. O sea, yo quiero... Me gusta, me gusta. ¡Suscríbete al canal!